Hola amigos y amigas de Confama, mi nombre es Sergio Puerta y soy uno de los instructores de gastronomía que está dispuesto a apoyarlos en su proceso gastronómico desde la casa vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de cosas ricas y hoy vamos a hablar sobre un asado de vegetales, un asado vegano además de dinamizar nuestros asados, porque los vegetales siempre nos permiten acompañar los productos cárnicos nos dan también la gran oportunidad de agasajar a nuestros invitados que no consuman productos derivados de animales, sin embargo, pues yo voy a usar una mantequilla para acompañar estas mazorcas o estos chocolates tiernos que dan un sabor riquísimo y nos van a aportar todos los carbohidratos necesarios en este caso y he de ponerle también algo de miel de avegas, que es un producto animal para acompañar esta zanahoria deliciosa además de ello, tendremos algo de tomate, aguacate a la parrilla o brillado tenemos cebolla, algo de ajo, ponemos limón como decoración y un brócoli que también nos va a dar un muy buen sabor al igual que la jugosidad contenida en el zucchini o calabacina italiano para poder complementar nuestra parte proteica o proteínica usaremos un champiñón portobelo y usaremos cuatro salsas hidratantes elementales que pronto los veremos y para darle un toque muy dulce, muy rico de comida lampreada usaremos la piña una piña a la parrilla no puede faltar en un asado vegano en este caso también usaremos algo de tofu que lo tengo con algo de agua el agua nos va a permitir que no se deshidrate y que no pierda textura este queso que se elabora a partir de soya fermentada y bueno, este ramillete aromático que nos va a facilitar hoy la cocina, los sabores esa es la verdadera cocina gourmet la cocina que tiene sabores, que tiene aromas que tiene algo diferenciador y nuestro amigo cebollín que no puede faltar hoy cebollín hoy nos va a estar acompañando si o no cebollín este es el ayudante de cocina mío en esta tarde de hoy así que estaremos con ustedes hoy cocinando cosas deliciosas, muy ricas y vamos a proceder con este asado barbecue ya estoy aquí avanzando estoy pelando esta zanahoria vamos a hacer un prealistamiento un isamplaz de los elementos que usaremos en este asado vegano o una parrillada vegetariana porcionamos la zanahoria a lo largo y por un elemento netamente decorativo dejamos un poco de las puntas que nos ayudarán a que se vea un poco más agradable listo, ya tenemos la zanahoria seguimos con el maíz tierno, mazorca choclo o choclo le damos un poco grueso y este va a ir parrillándose las cantidades se preguntarán ustedes en casa que usaremos de productos pues bueno a mi me encanta la ojimetría para mi es el mejor aparato que podamos tener en casa es el ojo uno muchas veces se complica la cocina con gramos con kilos con mililitros no, pues sencillamente 100 gramos u 80 gramos de cada vegetal por persona y eso es todo fácil de comprar brócoli o coliflor en este caso me parece que la coliflor es más rica en un asado o en una parrillada vegana que el brócoli por su color y sencillamente la hemos limpiado todos los vegetales antes de usarlos en esta preparación les hemos dado algo muy simple que es una desinfección en un litro de agua o mil mililitros de agua por una gotica sencillamente o unos dos mililitros de hipoclorito para desmontar si no nos gusta el hipoclorito por su sabor pues sencillamente podemos usar algo de agua y vinagre en tres partes de agua por una parte de vinagre queda muy rico dejamos sumergidos los vegetales por alrededor de unos 10 minutos y eso es todo zucchini o calabacín italiano delicioso rodajas voy porcionando y todo esto va a la parrilla es algo muy fácil es azar vegetales no es complicarse de eso se trata la cocina de divertirse de pasar momentos agradables y compartir en familia ese es el placer de cocinar compartir cebollas en cuarto algo que usualmente no hacemos a la hora de manipular el champiñón por todo lo que por esto es una excelente fuente de proteína es pelarlo yo retiro los bordes esto se llama hermosear o sencillamente dejar de una forma prolija el champiñón esta parte se puede usar tranquilamente para caldos salsas o sopas y retiramos este pendáculo o esta vera interior la estructura interna y a continuación de ello retiramos todas estas esporas que son las que nos ayudan a que la comida ese vinagre o la comida tome alguna acidez siempre que está en refrigeración o en compañía de otros productos es algo que es muy obvio pero que muchas veces por obvio precisamente lo obviamos retiro entonces esta parte interna del champiñón termino de hermosear y el champiñón ahora como lo tenemos va directamente a la parrilla con un aceite aromatizado me encanta la decoración el aspecto que genera la piña a la hora de parrillarla junto con la piel así que sacar una rodaja solamente y dejar esta parte externa partir en cuatro van a ver el aspecto tan bonito y retiro el corazón partimos el aguacate a la mitad y este aguacate tal cual como está aquí va a la parrilla voy a tomar un jengibre y lo voy a apelar con una cuchara voy a sencillamente sacar unas lonjas o unas láminas delgadas este jengibre para proceder a pocinarlo finamente con unas julianitas muy delgadas y ahora procedemos a pocarlo finamente primera salsa sencilla miel unas dos cucharadas de miel por una cucharada aproximadamente de jengibre finamente picado no tan finamente no es necesario mezclamos y ya tenemos el primer acompañamiento para nuestras zanahorias estoy poniendo algo de salsa perillaki unas cuatro o cinco cucharadas aproximadamente un cuarto de taza para tomar el queso todo a una marinada sencillamente lo doy vuelta y lo doy unas doce horas en la nevera y está todo el sabor que vamos a usar en esta cinta aromática romero perejil algo de cilantro fresco y para finalizar esta mezcla completamente fácil de hacer vamos a usar orégano fresco aquí nuestros macos de producción han vuelto a traer a cebollín así que seguimos parriñando entonces hemos puesto teriyaki en el tofu hemos puesto salpimienta en la piña mezcla de miel y jengibre con algo de limón en la zanahoria hemos puesto en el aguacate algo de aceite aromatizado lo mismo hicimos lo aplicamos en la cebolla en el tomate en el brócoli también un poco en el maíz tierno en el champiñón y ojo con ese tema de los tiempos de cocción como ya el champiñón está empezando a cocinarse no quiero que se me encoja pues lo llevo a un borde de la parriga donde yo sé que no se va a cocinar tanto amigos y amigas amigos y amigas de confama hemos de terminar nuestro asado vegano emplatando tomamos aquí en los vegetales los vamos emplatando vas el queso está muy rico aquí aquí está con el flor vamos ahora a proseguir con el maíz tierno un maíz dulce un tomate pues les juro les juro que me encantaría que estuviesen aquí presentes para que percibiesen estos aromas y sabores el aguacate barrillado o abril el champiñón lo podemos poner acá al lado del queso adicionamos ahora azuquiño o calabacín las cebollas sobre el champiñón nos van a dar un muy buen sabor y la zanahoria para aportarle textura el plato para aportarle ahora mucho color necesitamos que se vean que se pierdan los vegetales medidas que se vean todos los vegetales y finalizamos con la piña al igual que una buena cantidad de pimienta terminamos con algo de apongolí porque quisiéramos colores que nos realcen con el plato en este caso de color negro y adicionamos una buena cantidad de cilantro para terminar y darle color a este plato terminamos con algo de cilantro y vamos a darle brillo a este plato con este aceite aromático unos golpecitos de aroma de color y bueno queridos amigos y amigas de Confama este plato ya está terminado algo completamente fácil de hacer pero rico y delicioso muy buen provecho y los invito a que hagan este y muchas más preparaciones que tenemos en Confama en su hogar hasta una próxima ocasión éxitos y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!